Pues venga, vamos a saludos a vos. Pim, 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 pim. Vélez. Alias el dios que te mete guantaza. El dios que te guante bofetea. Además de verdad que le gusta, eh. Vale, primero encendido. Vamos para afuera. No me puedo botar antes de terminar esto. Vale, o no. Qué larga chispita. Ahora siempre he llevado. Chispita, ven aquí. Vale, segunda chispita encendida. Falta otra. ¿Dónde hay osos? Aquí está ahí. Mierda, la ha matado la chispita. Ahora sí. Mierda, la ha matado. Estoy demasiado poderoso. Vale, tercera chispita. Ahí está. Vale, me voy al otro lado. Y vamos allá. No me puedo botar todavía. Vale, chispita por aquí. De para acá. Una por aquí, vale. Por ahí. Chispita, ven. Eh, eh, eh. Vamos, chispita. Vale, la tengo. Todo. Toda la chispa que me sigue. Vale, activa. Vamos a activar lo otro. Primero oso. Completo. Segundo oso. Lo giramos y... Completo. Vale, está el verde. Verde y sale con símbolo. Verde, vale. No puedo acribillar a saco. Esta es la zona. Tuyo, mío. Tuyo, mío. Tuyo, mío. Más tuyo que mío. Vale, vale, vamos bien, vamos bien Tuyo mío, tuyo mío Vale, chupo un cuarto vida Me quedan seis pociones, va muy bien Salen azul Azul Ahí Lila, me lo llevo a la zona Lila Vamos para allá Aquí, vente para acá, ven, guapetón Ven para acá, ahí Vale, media vida casi Nos quedan cinco pociones En rojo, al otro lado Vente aquí, ven Voy a poner tele Oh, poco le he dado A ver dónde sale Voy a cargar unos chispitas de estas Vale, verde con verde Lo estoy poniendo fino Lo estoy poniendo fino Lo hincho, lo hincho, lo hincho Me hincha también a mí También lo hincho También lo hincho Así Ya lo tengo muerto Lo tengo muerto ya Azul, vente para acá, guapo Me intenta hinchar, me intenta hinchar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Lo hincho, lo hincho, lo hincho, lo hincho, lo hincho Casi Está muerto ya Me queda una poción Lo justo Con que has salido, con que has salido Rojo, vente para acá No No Casi A ver si viene Arriba te un poquito más Yo te estoy dentro de zona Ahí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Y Murió Ala Lo ha matado, ¿no? No Le queda un toque, le queda Qué cabrón Muere Ala Otro por menos Ala Ace Vamos a coger esto Y Misión completa No En Perdón Los Te exportaste Dos Los